3 Vámonos 7 Taco, el que sigue Panchito, César, Paolo Rogelio y mi amigo del collar amarillo el de la tejana negra para que agarre chamaquitas quiero decirles que también pueden agarrar a aquellas que están ahí chiquititas no me las van a despreciar es más gancho que vaya a la montaña hacia ustedes ¡Órale! ¡Es para ustedes señoras y señores! ¡Es el último! ¡Es la fiesta! Rancho San Nicolás, los toros inquietos ¡Venganse todos los equipos de trabajo! ¡Todos los equipos de trabajo! ¡Vámonos muchachos! ¿Dónde están los caporales de Rancho San Nicolás? ¡Les hago la invitación señores! Allá viene caporales de Rancho San Nicolás los toros inquietos de Fontesuelas compa Trofeo, compa Chubi y todo el equipo ¡Noseste gore la invitación! ¡Nosiste gore la invitación mountor laptop! ¡Lo insturo! ¡Suscríbete! ¡Vaya a esa culina! 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 ¡Vamos a ver la historia! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosas pasan! En este rato de los prodigios de Tiripetío no previene el pulgo de este pelado a este todo combinación perfecta allá de los inquietos de Jaime Juárez de Fortezuelas viene el trompito de... y es el morojo de Gensuco ¡Vamos a Santa María! ¡Vamos a Santa María! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a Santa María, continuous eternidade work! ¡Ay para el w ends de Scop heart atonso debes y toro crest aquí horriblemente! Manera, manera de jugar y de tomar la jugada Lo quiere hasta los corazones Porque no quiere probar el fondo En un todo hermoso Con una cena y bonita ¡No quiero! ¡No quiero! ¡El fondo! ¡El fondo!